¿Qué es lo que se ha hecho desde OBS? Desde OBS hemos elaborado un informe en el que hablamos del equipamiento en los hogares, tanto a nivel mundial como en los países europeos y también en el Estado español. ¿Qué es lo que se ha hecho desde OBS? Por supuesto que no. Si bien en Norteamérica y en Oceanía el porcentaje de conexión a Internet es superior al 75% y en Europa más del 62%, en el resto de los países del mundo es distinto, en Asia un 35%, en Latinoamérica un 25% y en África incluso menos de un 10%. Por lo tanto, esto demuestra las diferencias según el área geográfica. A los países europeos con una menor penetración son Bulgaria, Rumanía y Grecia. Estos también son los que han presentado una mayor tasa de crecimiento en los últimos tres años. Por lo otro lado, los que más penetración a Internet tienen son Noruega, Islandia y Holanda. España está situada por debajo del promedio de la moneda europea. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el nacimiento de Internet? Bueno, desde el nacimiento de Internet el camino recorrido ha sido realmente muy largo. En un principio eran muy pocos los hogares que disponían de Internet. Actualmente las sociedades modernas han evolucionado e incluso teniendo en cuenta las diferencias geográficas que hemos comentado anteriormente, un alto porcentaje de población dispone de línea fija, de línea móvil e incluso de conexión a Internet. E incluso ahora el mercado se reinventa, creando nuevas necesidades. Tenemos acceso a Internet desde los móviles, desde los dispositivos tabletas y similares, con lo cual cada vez el mercado va a generar unas nuevas necesidades que harán que tengamos una mayor comunicación. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el nacimiento de Internet? Por ejemplo, es Islandia, en el que el crecimiento es solo de un 3%. Hemos pasado a otros con un equipamiento menor, como Bulgaria, en donde el crecimiento en estos últimos años ha sido del 50%. En España observamos que un 20% de los hogares tienen un mejor equipamiento que en el último justro. Los hogares mejor equipados son aquellos que están situados en poblaciones de más de 100.000 habitantes o en capitales de provincia, que tienen más de cuatro miembros y que los ingresos mensuales son superiores a los 2.700 euros. Por su parte, en cuanto al perfil del usuario, si es en relación a la conexión a Internet y al uso de los ordenadores, está en el tramo de edad comprendido entre los 16 y los 24. Si es para el uso de la telefonía móvil o para la compra por Internet, en el tramo siguiente, entre los 25 y los 34. Por lo que respecta a los estudios terminados, todos tienen educación superior, además están trabajando o son estudiantes. Cabe destacar también que en relación a los menores de edad, menores de 14 años, son las niñas las que le dan mayor uso a todas las tecnologías. Hace unos años los productos estrella eran los televisores, las cadenas musicales, el vídeo, el fax. Ahora actualmente el fax está en desaparición porque ha sido sustituido por el correo electrónico y los que están arrancando más son los televisores, con los que estos han seguido desde siempre, la telefonía móvil y ahora actualmente las tabletas y los PDAs. Como he dicho antes, el fax desaparecerá y las tabletas serán lo que se encontrarán en los próximos cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!